Zaira, ¿cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí, bastante contenta. ¿Ha sido ahí tu mejor partido? No sabría decirte si el mejor, pero estoy bastante contenta del partido, la verdad. De lo más completo, sobre todo, ¿no? No solamente en defensa, no solamente en ataque, sino también en defensa. Sí, la verdad que estoy trabajando mucho en la defensa para tener el ataque y la defensa bastante buenos y aún me queda por mejorar mucho. Pero estás mejorando mucho en defensa en referencia a campañas anteriores también, ¿no? Sí. Tanto en defensa como en repliegue, todo para ser una completa jugada. Claro, que se trata. Oye, como ha visto el partido en general, porque es un partido también de subidas, bajadas. Sí, a ver, estaba claro que este partido iba a ser complicado porque al ser un equipo que está por debajo nuestra siempre, quieras que o no, te confías. Y, bueno, hemos tenido bajones, subidas, pero al final no hemos sacado. Es un equipo que también tiene muy buenas jugadoras, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene muy buenas jugadoras y defenderlas es difícil, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo y hemos podido ganar el partido. Además, nosotan todas las jugadoras, nosotan todas las jugadoras, ¿no? Sí, la verdad es que los partidos así también vienen bien para que jueguen todas, porque yo creo que nos lo merecemos todas. Estamos entrenando todos los días y tener minutos también en puntos. Yo creo también que tu nivel de conexión, de sincronización con María Moulet es muy elevado, ¿no? Es muy grande. La verdad es que sí. Cada vez mayor, lógicamente, ¿no? Es una jugada también muy interesante. La verdad es que desde que vino yo creo que siempre hemos tenido esa conexión y, bueno, que sea más. Claro que sí. Oye, ¿cómo ves el partido de Castellón? Un nuevo partido del martes, ¿no? Bueno, un partido difícil, pero todo es posible. Si jugamos en equipo o haciendo las cosas bien, yo creo que podemos ganarlo. Este uno está Elena, veremos si está Elena. Parece que es complicado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, estamos intentando de una manera o de otra intentar que no se note la baja. Obviamente se nota, porque los contraataques de Elena son muy importantes. Estamos intentando correr nosotras, pero obviamente la necesitamos. Oye, pero la temporada que estáis haciendo es excelente. Es que solamente es una derrota, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos. A la altura que estamos ya de competición, ¿no? La verdad es que estamos muy contentas porque tampoco nos esperábamos ir tan bien. Y estamos trabajando un montón y luchando un montón y creo que nos merecemos estar primeras.